Conocí al niño, una bendita alma pequeña Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, cien veces he dicho que no quiero ver más indios Pero niña, es que trabaja en los hornos de cara, en los secadores de tabaco, en las ciénagas y en las salinas ¡No me interesa! ¡No quiero verlos! ¡Espera! El padre Matías habla de la injusticia de los hombres Por eso su iglesia está llena de indios ¿Qué les pasa a los niños que se mueren? ¡Se han sobrevado los indios! ¡Se han sobrevado los indios!